¡Papá! ¿Qué pasó? Casi no te alcanzo. ¿Ya te vas para con Efraín? Sí, ya me voy, hija. Es que estos libros son para su hija Sara. Ella tiene un centro comunitario y pues le sirven para las clases. Muy bien, hija. Sí, aprovechando. Sí, muy bien. Yo te abro. Estoy aprovechando que mi papá va a Zapopan para entregarle los libros que vamos a donar al centro comunitario. ¡Bye! Efraín es un viejo amigo, pero de hace tiempo quiere hablar conmigo para un nuevo proyecto. Ya llegó don Martín. ¡Hola Martín! Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Es un honor que haya venido. No, muchas gracias. Mi hija me mandó un libro. ¡Ay! Muchas gracias. Van a hacerle de mucha utilidad a Sara para los niños. Ah, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Nos encontramos en la Colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco, en Guadalajara, México. ¿Y esto cómo es realmente? Es un centro comunitario, Martín. Abrimos hace unos años para acá, mi esposa y yo y mis hijos. Sí. Un lugar de apoyo para la comunidad. Ah, qué bueno. Tenemos unas reuniones aquí, tenemos un miércoles de película y convivencia. Mi esposa les ofrece una cena. Tenemos un jueves para los papás de estos niños. ¡Muy bien! Y también tenemos actividades de regularización de clases para los chiquillos. ¡Muy bien! Eso los da mi hija Sarita. Arrancamos mi esposa y yo con el deseo de conocer a los vecinos prácticamente. La idea inicial fue abrir el portón de casa y conforme fueron pasando los años, los meses, el tiempo, la gente fue llegando, llegando, mandando a sus niños. Miren, Martín, acá está el camión para que conozca el proyecto. Pues lo tienen bien cuidado, tapadito y todo, ¿no? Bueno, ahorita que lo vean noticias. A ver. Bueno. ¿Y las piezas? Pues es lo que hay, Martín. Lo que hay es muy poco y lo que falta es muy complicado de conseguir. Este modelo es de la década de los 50, hace más o menos como 70 años. Quiero contarle la historia del Rufus. ¿Cómo se llama? El Rufus, le pusimos los chiquillos y yo, del barrio. ¿Qué marca es? Es un Comando 54 Power Wagon. Y fue donado en su momento por el país vecino a la Cruz Roja Mexicana, en los 50, para ayudar a llegar a lugares donde no se podía con los carros normales. Entonces, ¿ya tiene el corazón de ayuda? Ya. ¿Y va a ser para lo mismo? Pues mire, esa es la idea, por eso lo invitamos. Tardamos unos años primero en reparar la parte mecánica y después ya no pudimos encontrar quién nos ayudara por cómo se encuentra el camión. ¿Queremos hacer de él algo maravilloso? Pensamos en usted, que viniera a ayudarnos. Rufus será un camión de transporte que utilizaremos para recoger donaciones de corporaciones y empresas privadas que apoyen al centro comunitario. para que podamos seguir con esta noble causa. El fin yo considero que es muy bueno, entonces yo creo que llegaron al lugar indicado contigo. Hacemos un compromiso. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sabía que no podía decir no! ¡Bien! ¡Bien! Me da una alegría profunda de saber que vamos a lograr juntos esta aventura. Entiendo que el corazón de Martín es ese, ayudarnos también. Voy a hablar para que venga la grúa y se lo lleve. De acuerdo, estamos listos. Muy bien, estamos listos. Yo me voy cargado de energía, porque este lugar tiene algo mágico. Vamos a hacer que Rufus vuelva a la vida y que vuelva a tocar corazones de toda la gente. ¡Irá cadáver! ¡Isabel! ¡Mande! ¡Un muertito más! Ya se les está haciendo costumbre, ¿no, oiga? ¡Mande! Pues sí, mija, y todo salió bien, ¿eh? ¡Ah, qué bueno! Y ahora me comprometieron a arreglarlo. Ok. Vamos a arreglarlo. Esto tiene que ver con ir a solicitar apoyos y todo, y para eso lo quieren. Ok. El trabajo que realizan Efraín y su esposa es valorado por toda la comunidad. Hoy nos toca a nosotros aportar lo que sabemos hacer para lograr que los chicos puedan disfrutarlo. ¡Mira, Meca! Vamos a empezar a trabajar con este camión. Vamos a meter a la línea y el maestro se va a quedar trabajando aquí. ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Vale! ¡Vamos! Estos camiones, igual que mi equipo, están preparados para todo terreno. ¡Vamos! ¡Vamos! Se le escucha rechinar. Todo el sistema de transmisión debe estar bien oxidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ya no! ¿Dónde será la bronca? ¿Adelante o atrás? A ver, chaparrito, tráete al gato. Por ahí estaba el gato amarillo. ¡Una, dos, tres! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jabilán! ¡Ah! 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 Ahí está. Toda buena causa tiene su recompensa. Y la nuestra será recuperar este Dodge Pick-Up 54. Fue construido para civiles, pero manteniendo el estilo militar de la época. Para que su poder solidario siga rodando, debemos recuperar toda su lámina y las piezas que hagan falta. Fabricar su caja de Pick-Up completita. Reforzar estribos. Reparar su sistema de freno y hacer su interior como nuevo. Por último, pintar y sacar brillo para que sea el orgullo de los niños de la comunidad. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Mucho gusto, Sara. Igualmente, mucho gusto, Isabel. Tenía cita para ver lo del diseño de Rufus. Ah, ok, el 54 con Lorenza. Sí, claro que sí, si gustas pasarte de este lado. Gracias. Pasa, por favor. Pues mira, allá los niños me mandaron unos dibujos del Centro Comunitario y me mandaron estos diseños en ellos. Oye, ¿y qué haces más o menos en el Centro Comunitario? Digo, sé que ahí estás todo el día, pero... Sí, sí. Tenemos de todo. Tengo niños desde 8, 6 hasta 12 años. ¿Son muchos? Son, yo considero, entre unos 15 y unos 30 niños. Qué bonito trabajo. Sí. O sea, pues sí, me imagino que son muchísima chamba, pero la verdad, de buen corazón. Sí, así es. Oye, pero yo como les ayudo, digo, para que queden contentos también los niños, ¿no? Sí, bueno, lo que tenemos planeado para Rufus es que se haga un poquito más amigable. Para mí Rufus significa darle una cara, un ícono a este proyecto que tenemos como familia y algo que puedas ver e identificar. Lo que habíamos pensado era cambiar un poquito el frente para que fuera menos rudo y también un poquito la caja de atrás. Mira, yo sí te recomiendo hacerle alguna modificación leve, pero no totalmente todo para que no pierda la esencia de aquel vehículo, ¿no? Mira, yo creo que recorrer la defensa como pegarla un poco más a donde están los paros y las salpicaderas. Ah, me parece perfecto. Y, bueno, respecto al color, no sé qué de atraigas. Queremos que pase y lo vean y que brille. Ok. Desde la brillada no te apures, aquí sale bien pulidito. Eso me encargo. Yo, de entrada, me inclinaría más por un color más claro. Digo, combinando con partes negras para que resalten. Vamos a poner la defensa cromada y a lo mejor también le habíamos pensado poner un antiderrapante en el estribo, también a la por cromado. No, sí, me gusta bastante el color. Al ver a Lorenza, al empatizar con ella, puedo ver que es una persona excelente, llena de ideas y concuerdo bastante con todo lo que propone. Ah, qué bueno. Tenemos el avirillantador. Mira, esta es pura cremita para quitar las puras rayitas, las más finas con esta y queda de primera. Mira, esta es cera para el acabado. Nomás para darle el toque de elegancia a esta cerita. Muchas gracias. Con eso tenemos. Hay que darle. Nos comprometimos a recuperar este camión para que lo disfruten los chavos de la comunidad de Zapopan. Si te fijas cómo va agarrando luego, luego la profundidad que se requiere para el negro, hasta como para peinarse aquí arriba. Cada detalle es una promesa cumplida. Solo me queda disfrutar cuando vea la cara de Efraín y de su familia. Estamos acá. Hola, Isa. Muy bien, ¿y tú? Hola. Isa. Hola, ¿cómo están? Muy contentos. Me gusta tenerlos aquí. Todos los chiquillos están muy esperanzados de verlos. Sí, ya quieren verlos. ¡Eres Martín! Avísame, mija. ¿Cómo están, Martín? ¿Cómo están, Martín? Bienvenidos, bienvenidos. Hola, Martín. ¿Cómo están? ¿Quieren que vayamos a verlos? ¡Claro! Vamos, vamos a verlos. Complicado imaginarme cómo va a lucir Rufus. Siempre lo vi desarmado, a medias, en ojalata, oxidado. ¡Óscar! Hola. Quiere darnos unas palabras él por respecto al trabajo. Por ahí, Nico, trae algo especial. En el barrio le prepararon un video de varios de los niños que le querían mandar un saludo. Hola, Martín. Estamos aquí con don Efraín y a él les quiere mandarte saludos. ¡Martín! ¡Nos vemos en el barrio de Rufus! Hola, Martín. Saludos. Aquí estamos con don Efra. Hola, Martín. El cambio de don Efraín lo quiere arreglar por una buena causa. El saludo a los niños me emociona. Recordar que trabajamos para ellos es mi mayor recompensa. Queremos darle todas las gracias por lo que han hecho. Cuando Rufus llegó a la casa, híjole, eran un pedazo de lámina nada más. Y luchamos mucho para llegar a este momento. Fueron cinco años. Recolectando pieza por pieza. Y cada vez que se suban los van a recordar. Muchas gracias. Me emociona bastante saber que hoy los chicos tendrán su camión para buscar las donaciones que tanto se necesitan. Miren, yo también estoy emocionado. Y eso que no me lo voy a llevar yo. ¿Recuerdan cómo me lo mostraron la primera vez? Igualito, tapado. ¿Tapado? ¿Lo vamos a ver? ¡Dale, Martín! ¡Dale! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Herboso, Martín! La madera. ¡Ay, Martín! ¡Oh, no! ¡Qué bárbaro! ¡Rofus! ¡Qué bárbaro! Híjole, todo lo que algún día soñamos se hace realidad. Una sorpresa tan grata ver atrás rufus. ¡Estoy ciego, más bien! Y mira acá los rojos también, este que combina. Es una emoción padrísima el ver los rines y los detalles rojos que resaltan en tanto en los rines como en los vivos que pusieron. De no poderlo creer, verlo en ruinas y ahora verlo como está es algo indescriptible. Muchas gracias, Martín. No, no. Rufus ya está listo para llevar alegría a todos los niños de esta época. Para lograrlo, debimos trabajar su duro laminado, agregar todas las piezas faltantes, construir la caja trasera, reparar su sistema 4x4, hacer todos los interiores como nuevos, pintar y sacar el brillo que toda joya debe tener. ¡No lo agravo! ¡No lo agravo! Margarita Margarita Guarita Gracias por ver el video